Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Aaron Marqueteros? Hoy vamos a hacer un webinar acerca de tener más clientes con menos esfuerzo. Realmente no, no es así. ¿Por qué me persigue la desgracia? Es importante que comencemos a pensar. Con un 60% de productores agrícolas buscando justamente en Internet, en un entorno digital, ya no sé si la pregunta debería ser si estamos o no estamos en línea, sino la pregunta debería ser es ¿cómo me destaco frente a la competencia? ¿Cómo me destaco frente a muchas empresas que están trabajando y desarrollando de una manera correcta todo el entorno digital? Pues ahí es donde necesitamos innovación, crecimiento y obviamente estrategia. Y eso es lo que un poco te venimos a dar el día de hoy aquí en AgroMarketing. Vamos a captar clientes que va a ser sumamente importante para nuestro crecimiento. En este mundo donde cada contacto cuenta, pues vamos a ver de alcanzar todo nuestro potencial. Hoy vamos a transformar cómo captas nuestros nuevos clientes, estos prospectos, y que de alguna manera no solamente te puedan asegurar que pueden ser preguntas o que van a ser preguntas, no, sino que sean compradores. Que eso justamente es lo más interesante que nosotros buscamos siempre. que tus prospectos se conviertan en compradores. Y como hemos visto muchas veces, hay muchas empresas que hoy por hoy destacan por la calidad. Eso es sumamente importante, pero no están trabajando muy bien su atracción, ni captación, ni retención de nuevos clientes. Así que eso es lo que hoy día vamos a ver. Vamos a presentar algunas herramientas que obviamente son sumamente válidas. Nosotros como AgroMarketing, la TAM, lo trabajamos ya desde hace bastante tiempo con las empresas que nos dan la oportunidad de poder trabajar. Entonces, vamos a trabajar estrategias. Permítanme presentarme. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Eber Guamán. Soy director de AgroMarketing, la TAM. Soy ingeniero agrónomo de profesión y estoy involucrado en muchos procesos de campo, tanto de tradicional como de agroexportación. Me considero un eterno aprendiz, siempre constantemente desarrollando algún tipo de aprendizaje, principalmente de marketing, marketing digital, y eso plasmarlo al sector agropecuario como tal. Ya desde hace varios años creamos lo que es AgroMarketing, la TAM hoy, apoyando mucho a agroemprendedores, trabajando mucho con personas en campo, desarrollando mucho este entorno digital, dando charlas, conferencias, siempre hablando de esta nueva forma de comunicación que tenemos que adaptarlo y que tenemos que trabajarlo. Dicho esto, ¿sabías que el sector agropecuario está en plena transformación digital? Especialmente de su comunicación y ya lo hemos trabajado, ya lo hemos visto, revisa todos los webinars, los videos que tenemos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Desde hace bastante tiempo estamos hablando justamente de este cambio en todo el contenido digital, en la comunicación digital. Pues hoy por hoy, cada día, miles de oportunidades en los negocios se dan justamente gracias a la innovación, la tecnología de la comunicación. Y la gran pregunta que te tienes que hacer es si tu marca realmente está aprovechando estas oportunidades para captar mucho más clientes. ¿Lo estás haciendo? ¿Tu equipo comercial está captando clientes de esta forma? ¿O lo seguimos haciendo solamente de una forma tradicional? Que es importante, ojo, pero es también importante conocer nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar. Te voy a dejar cuatro, que creo que son de las más importantes. Y de hecho, comenzamos con la parte de la optimización de palabras claves, la optimización del SEO, la optimización en los motores de búsqueda. ¿Qué tan importante termina siendo esto? Entendamos de que hay un gran porcentaje de los productores agropecuarios que buscan por internet y las páginas web son algo fundamental. Entonces, lo que nosotros queremos es que ellos nos encuentren primero. ¿Ya hay una competencia digital? ¿Cómo nos están encontrando? Otro punto importante es obviamente todo el diseño ya del sitio web. Y es importante aquí que podamos nosotros trabajar para que ese diseño muestre cosas del día a día, cotidianas, que le permitan enganchar una manera mucho más rápida a tu público objetivo o a esta persona productora agrícola que está buscando tu información. Y algo clave, fundamental, obviamente es tienes que tener un contenido que resuelva problemas. Eso es fundamental. Estamos hablando del sitio web. Así que eso es lo que tienes que tener muy en cuenta. Esto va a vincular a un segundo punto, que es el marketing de contenidos. En el marketing de contenidos creemos nosotros que tenemos dos grandes fuentes de contenido fundamental para captar nuevos clientes. Ojo, estamos hablando de captación de nuevos clientes. Lo primero son los blogs y artículos. Es importante que nosotros desarrollemos esto para que justamente tengamos un sistema de educación para con nuestros clientes. ¿Cuál es la forma de aplicar? ¿Cuál es la forma de instalar un sistema de riego? ¿Cuáles son los mantenimientos que debemos de hacer una bomba? Etc, etc, etc. Son cosas que debemos de trabajar y desarrollar. Y el otro punto importante son los webinars y videos educativos como este, por ejemplo, que de alguna manera mostramos y vamos desarrollando el uso de los productos y obviamente resolver dudas en tiempos reales o quizás en una grabación. Entonces es importante que nosotros este marketing de contenidos lo trabajemos. Hay muchas estrategias acerca de este marketing de contenidos y cómo podemos ser justamente, obtener una mayor cobertura para lograr intensificar mejor los resultados. El tercer punto que para nosotros es importantísimo es la publicidad digital dirigida. Ojo, totalmente dirigida. ¿Qué significa esto? Dos puntos importantes. Segmentación específica. Tenemos que trabajar mucho la segmentación por zonas, por intereses, por otros factores que justamente el día a día, el know-how, pues te lo da. Y el otro punto clave es que nuestros anuncios tengan justamente un buen diseño, una buena herramienta de edición de video para incluso comenzar a hacer temas de retargeting para que los clientes que estaban interesados, que inicialmente nos han visto, pues nos vuelvan a ver y nos vuelvan a ver obviamente siempre con temas de valor que son fundamentales para nuestro público objetivo. Y algo que es también fundamental es que fortalezcamos de alguna manera nuestras relaciones. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar? Fíjate la cantidad de asesores técnicos agropecuarios que justamente están desarrollando hoy por hoy todo el ecosistema. Estos asesores se convierten en nuestros influenciadores. Es importante que nosotros estemos siempre visualizando quienes están saliendo cada vez más y de una mejor forma al campo digital. Este factor es fundamental porque hay países en los cuales esto ya se viene desarrollando mucho más y hay otros en los cuales pues recién está comenzando. Así que aprovecha esta tendencia para justamente lograr mejores resultados. Y el otro punto importante es algo que también hemos comentado mucho acerca en marketing, en agro marketing, es el uso de CRM, es el uso de gestores de clientes. Ordena tus prospectos, por favor, porque hacemos todas estas herramientas, utilizamos todas estas herramientas, hacemos todas estas estrategias que anteriormente te he mencionado y los prospectos quedan en el aire. No puede ser o los prospectos se los queda solamente una persona. No puede ser. Por eso es importante que uses un CRM. Es sumamente importante que gestiones esta relación con tus clientes basado en un programa en un software. Estoy seguro que con estas estrategias vas a estar listo para transformar justamente tu empresa en una empresa mucho más productiva en cuanto a la generación y captación de nuevos clientes. Recuerda muy bien que no solamente se trata acerca de vender. Si bien es cierto eso es importante, lo más importante aún es generar justamente mejores relaciones y que estas relaciones sean duraderas en el tiempo. Visita nuestro sitio web. Si te parece interesante esta información, por favor, te pido que visites nuestro sitio web. Danos clic. Si te parece interesante esta información, por favor, compártelo. Danos en seguir por aquí, en la plataforma en la cual estés viendo este video. Para nosotros es sumamente importante para que justamente podamos llegar a muchas más personas y con eso pues lograr también nuestros objetivos. Así que te agradezco desde ya que estés compartiendo esta información y nos vemos en un próximo video.